Juan Esteban tiene un negocio y quiere mostrarlo por medio de una imagen, pero no sabe cómo hacerlo, así que un amigo le aconseja crear una marca y empezar con una página web para darse a conocer en el mundo digital. Es así como contrata a la empresa Difference para que lo acompañe en este nuevo proceso. Ahora la empresa de Juan Esteban luce profesional, pero le gustaría tener un mayor alcance. Por tanto, contrata los servicios de la misma empresa para desarrollar una estrategia digital acorde a sus necesidades, la cual incluye una tienda virtual, posicionamiento en buscadores y manejo de redes sociales. Actualmente, la empresa de Juan Esteban tiene varios empleados a los cuales quiere capacitar en servicio al cliente, ventas, trabajo en equipo, entre otros. Por esto, contrata de nuevo a Difference para que le desarrolle un plan de capacitaciones que incluye charlas y talleres a la medida de su empresa y consultorías de acuerdo al tamaño de la misma. Luego de unos meses, la compañía de Juan Esteban ha tenido un crecimiento muy interesante. Difference le recomienda incursionar en mercados internacionales y participar en ferias y eventos, por lo cual le ofrece la fabricación y diseño de un stand, toma de fotografías y videos, para lograr que su compañía resalte entre la competencia, viéndose atractiva y profesional. Hoy Juan Esteban está tranquilo porque ha llegado a la conclusión de que tener una empresa que lo respalde de sus estrategias es tan importante como su mismo negocio, teniendo como prioridad el posicionamiento de marca, incremento de sus ventas y una mejor calidad en el servicio. Difference. Acompañamos tus ideas. Visítanos en nuestra página web y redes sociales.